Nos dijeron que aquí ofrecen empleos temporales. ¿Y? Queremos uno. Sí. Y yo quiero conocer a una mujer que no cambie su teléfono tras la primera cita. No, pues que tenga suerte. Sí, y queremos uno que pague demasiado. Claro. Y yo quiero conocer a una mujer que no cambie su teléfono tras la primera cita. Sí, esa ya lo dijo. ¡Eso me pasa todo el tiempo! ¡Déjame caer de malo en mí! ¡Soy yo creo, soy yo!